Tu amor yo me muero mal, sin ni mi camino Si alguien me aparece, si alguien me despida Si alguien me aparece, si alguien yo lo vivo Si alguien me describe la estrella del ámbito Si el espíritu es la fe, si el beso Si el espíritu es la fe, si el espíritu es la estrella en mi vida Y si no quita de ti, no es por favor Ay, dime, dime, dime si te vas por qué Dime, dime, dime si te vas por qué Ay, dime si mañana por qué duermes Dime, dime, dime si te vas por qué Si tu te vas por qué Si tú te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dime el que te sé Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler